Comparame y quiero agradecer al papá de DJ por haberme invitado, que vengo aquí a cantarles a todos ustedes, muchas gracias. Solamente compárenme, mi padre. ¿Te encanta? ¿Dónde le dices? ¿La sierra de la canción? Solamente compárenme, mi padre. Dime si está como aquel que me atreva el rumbo de amor, para que él se ha preocupado. Ahora que se nos tratan de estudiar con el frío, se dice que es una lágrima que aún no es mi mar. Dime si está como aquel que me atreva el rumbo de amor, para que él se preocupara bien. El destino ya no es el calor, y que es un celo de amor de su flor, ahora de si vives con ella. Fue tu culpa en el roya, y que es un celo de amor, ahora de si vives con ella. Y la mitad se tiene un celo de flor, imagínate volver conmigo. Fue tu culpa en el roya, y que es un celo de amor para mí. Y la mitad se tiene un dimensions. Y se tiene un celo de amor, y que es un celo de amor. Y a la mitad se apaña. Y a la mitad se pone un celo de amor para mí. Y a la mitad se pone un celo de amor. Música Ahora que se nos va a necesitar de mi amor, es que tú me la amas que aún no me olvidar. Y se quizás como ayer, que ya te va como la mejor, y para el bien, y para el bien. Y el destino de la noche se paró, y nuestros sueños de amor se fijó, ahora dejas y vivir con ella. Y el destino de la noche se paró, y nuestros sueños de amor se fijó, ahora dejas y vivir con ella. Y el destino de la noche se fijó, y el destino de la noche se fijó, y el destino de la noche se fijó, ahora dejas y vivir con ella. Y vivir con ella, que ya te va como la mejor, y para el bien, y para el bien, y para el bien. ¡Gracias!